Agentes del Servicio Nacional de Protección Ambiental realizaron jornadas de reforestación y limpieza en toda la zona costera del Malecón de Santo Domingo, en el perímetro que corresponde a la autopista 30 de Mayo y el Parque Nacional Submarino de la Comunidad de La Caleta. Estos operativos fueron autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente, específicamente por el Ministro Orlando Jorge Mera, y ambos han sido realizados bajo la supervisión del director del CEMPA, el Coronel Ambiorix de Jesús Cepeda Hernández. El CEMPA recibió la cooperación de varias instituciones, como la Fuerza Aérea Dominicana, así como también del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, entre otras instituciones.